Hola a todos, gracias como siempre por estar aquí en mi canal He estado un poco quitado Todo el mundo sabe lo afectado que he estado por la situación Sin embargo he tenido que ir buscando y encontrando fuerzas No solamente para mí, sino para transmitírsela a mi familia A mi familia, todo el mundo sabe que es el motor de mi vida Y he tenido que jugármela Darle fuerza a mi familia El día entero en un teléfono No, no papi, no, las cosas no son así Si es un papi, pero mire, escúchame A mi mamá que está aquí A la abuelita, todos He tenido que buscar fuerzas Porque ha sido una situación muy difícil Es la primera vez que mi familia se ve envuelta en algo así Y bueno, obviamente no hemos sabido cómo lidiar con eso Que no sea de otra forma que aferrándonos a Dios Y tratando de ser positivo Yo le doy las gracias a todas las personas de corazón Que me han escrito dándome buenas vibras De corazón de verdad a todos Y que me han dicho que han estado orando por mí De verdad, muchas gracias Pero también le quiero pedir Que así mismo como oran por mí Oren por la familia de Joshua Omar Fernández Porque esa familia A pesar de que mi familia tiene un dolor El dolor de esa familia es peor Porque tienen una pérdida Y hay que orar por ellos Para que Dios les dé fuerza Para ellos seguir adelante Porque eso es Una pérdida irreparable Les mando un abrazo de corazón de verdad a esa familia Durante estos días Habieron días muy difíciles En los que yo Bajé mucho la cabeza De hecho Santiago sabe Que le dije que estaba decidido A hacerle algún comunicado Para poner una renuncia A los foques radio Quitarme básicamente de los medios Por como me sentía Pero luego orando y hablando con Dios Y Santiago obviamente Que se mantuvo muy cerca de mí Hablando mucho conmigo Y otras muchas personas Se mantuvieron cerca de mí Lo voy a mencionar Me lo recuerdan ahora Yo levanté la cabeza ¿Tú sabes por qué? Porque yo no les fallé a ustedes Yo no les fallé a mi familia Yo no me fallé a mí mismo Yo no les he fallado Porque fallarle a ustedes Que me siguen Es fallarle a mi familia Y yo prefiero Morirme que fallarle a mi familia Toda la vida El que me sigue sabe Que yo he dicho que Una de mis labores principales Es hacer sentir orgulloso De mí a mi familia Yo no les he fallado Y por eso yo dije ¿Por qué yo tengo que tener La cabeza abajo? Yo no he hecho lo mal hecho Yo estoy en un año Súper bueno de mi vida A mí me están pasando Cosas maravillosas Barceló Una súper Hiper Mega Empresa prestigiosa Me abraza Me abraza Cacharepa Y se siente súper orgulloso De tenerme a mí Lote Don me convierte En su niño mimado Y nos convertimos En número uno Y su cabeza Don Orlando Increíblemente Me ha cogido Un cariño Increíble Y Hyundai Electronics De manos De Total Tech Que está aquí En el país Me abraza Con mucho cariño Y confían en mí Farmacia GBC Confían en mí ARS Futuro Confían en mí Que yo me quedé Con la boca abierta Cuando me llamaron De ARS Futuro RM Tech Que toda la vida Ha confiado en mí Desde el día cero PM Electromuebles Y todos los otros Que tengo por ahí Que ya Se han estado hablando Y aparte de eso Tengo Los 20 segundos Más importante De mi vida En un escenario Como los Premios Soberanos Donde yo tengo La vida entera Viendo los Premios Soberanos Así por la televisión Me tocó Que mencionaran Mi nombre Y que me premiaran Y sabe cuál fue el mensaje Que yo di Yo di un mensaje De que se podía Echar para adelante Sin hacer lo mal hecho Recibe su primer Soberano Esto no es un premio Para mí Para mí A Croarte Está demostrando Con esto Que los jóvenes De abajo Podemos echar para adelante Sin hacer lo mal hecho De verdad Muchísimas gracias A Croarte De cervecería Todavía yo no sabía Nada de esto Que iba a ocurrir Y mi hijo Estaba ahí Que andaba conmigo En el teatro Estaba Y yo di ese mensaje Entonces yo me he dado cuenta Que no solamente Que yo no he fallado Si yo Sino que también Yo he tratado De que otros No fallen Y aún así Con toda la carga Que tengo Seguía adelante Y cuando sucedió El hecho El lamentable hecho Yo estaba trabajando Tenía tres paris Ese día Y cuando me llamaron Preguntándome Para la entrega Me dijo Que lo entregué A los 15 minutos A los 15 minutos Llegó allá Sin abogado Con su celular Vaya Porque yo no apoyo Lo mal hecho Lo entregué Yo no apoyo Lo mal hecho Yo no soy un padre Que apoya Lo mal hecho Ahora Yo tampoco soy Un padre Que abandona Sus hijos Usted puede Fijarse Hay padres Que abandonan Sus hijos Hasta en la barriga No se hacen Cargos de sus hijos Abandonan sus hijos Con un año Y lo dejan solo Con la mamá Yo nunca lo he hecho Y nunca lo voy a hacer Por eso yo le quiero Decir a ustedes Permítanme ser padre Es lo único Que le voy a pedir A toda la gente Que me ha mandado Tanto mensaje Permítanme ser padre Permítanme que esto Me duela Permítanme que yo Ayude a mi hijo A levantarse De ese tropezón De ese error Que cometió Que la justicia Hagan su trabajo Aplaudan a su trabajo Aplaudan la justicia Y felicito por el trabajo Que han hecho Que están haciendo Hasta ahora Pero sea culpable Inocente Involucrado No involucrado Lo que sea Lo que sea Que haya llevado A mi hijo Hasta ahí Mi hijo No deja de ser Mi hijo Ni deja de tener Mi sangre Por eso yo les pido A ustedes Permítanme ser padre Así mismo Como ustedes quieren Y adoran Todas las cosas Que yo hago Que los amo Por haberme traído Hasta aquí Permítanme ser padre Porque el padre No es el que Yo le he ido Yo le he Comentarios de gente No porque Si yo Lo suelto en banda Suelto en banda A tu hijo No El verdadero padre No abandona A sus hijos No importa Las circunstancias El verdadero padre Usted Un hijo suyo Tropezó Vamos Venga Levántese Se levanta Ahora mismo Vamos Vamos Y cuando Usted ve Ve lo que le dije Ve porque le dije Que no caminara por ahí Que ahí usted podía tropezar Ok Ya te paraste Te duele el pie ¿Verdad? Esas son las consecuencias Ese es el resultado Ahora sigue caminando El dolor Se te va a quitar Paso Sigue caminando Allá adelante Hay otra piedra Ten cuidado Si Si tropieza otra vez Para eso Están los padres Los padres No nada más están Para cuando los hijos Lo filman En grande liga De que estoy orgulloso De mi hijo No Por eso yo les digo Se lo voy a decir Veinte veces En este video Permítanme ser padre Que yo no les he fallado Yo no he hecho Lo mal hecho Yo no he apoyado A mi hijo En cualquier cosa Que lo estén involucrando Que esté vinculado Yo no he apoyado Nada de eso Mi hijo Yo fui el primero Que lo entregó El primero en entregarse Y hablar Y decir la verdad Totalmente Fue mi hijo Que le dije yo Que lo dijera Ahora luego de eso Durante el proceso Me toca a mi como padre Ahora Enseñarle Que cometí un error Enseñarle Que tiene que enfrentarse A eso Que tiene que ser fuerte ¿Sabe por qué menciono Parte de esas cosas? Porque yo también he visto Entre todas las cosas Que he visto En las redes Se le acabó La carrera al doctor Se le acabó La carrera al doctor Pero la única forma De que a mí Se me acabe Mi carrera Es si Dios Lo permite eso El único que puede Acabar mi carrera Es papá Dios No es nadie O usted En mi público Pero mientras Yo esté haciendo La cosa bien Yo les prometo Y les juro Por la salud De mi señora madre Que está ahí abajo Que ahora vive conmigo Porque esa fue otra Voy a hacer un paréntesis En medio de todo este rollo Yo entiendo ¿Qué es lo que yo hago Viviendo solo hermano? Si yo tengo mi familia Yo tengo que vivir Con mi familia Esa es mi mayor energía Yo levantarme Y veo a la doña Haciendo un café Digo vamos a trabajar Que hay que poner La vaina más bacana De lo que está Y en medio de todo este rollo Yo se lo prometo Esto va a ser mejor Yo voy a seguir creciendo Yo voy a salir De todo esto Mi familia y yo Vamos a salir Adelante Porque nosotros A mi hijo No le enseñamos Nada de eso A nosotros A mi hijo Le enseñamos valores Le enseñamos El respeto Le enseñamos El amor a Dios Todas esas cosas Todos esos valores Y todo Mi hijo tuvo todo Cometí un error Como joven Que lo pague Porque la justicia Está para eso No nos vamos a interponer En eso Ahora Se lo voy a repetir Otra vez Permítanme ser padre Permítanme que eso Me duela Y que yo Aunque siga trabajando Con ustedes Sienta mi dolorcito Y que un día Que me dé un jumito Se me salgan Mis lágrimas Por mi muchachito Porque que tu hijo Haga algo malo No te hace malo A ti Los hijos Son responsables De lo que hacen Hay personas Hoy en día Súper exitosas Que sus padres Lo abandonaron Y hoy en día Son El final Búsquenlo Por ahí Hay muchísima historia De muchísimas De muchísimas Leyendas Que son Jimmy Butler Como está con Miami Lean la historia De Lebron Fueron abandonados Y mira Quienes son Hoy en día Sin embargo Hay otros Que tuvieron A sus padres Su madre A todo el mundo Arriba Abuelita Y como quiera Cometieron un error Don Eladio Dijo Los hijos Son una lotería Uno nunca sabe Y lo más fácil Del mundo Es criar muchachos Ajenos Eso es lo más fácil Del mundo Una gente parase Si porque si soy yo Eso es lo más fácil Del mundo Permítanme ser padres Por favor Es lo único Que les voy a pedir Después Miren como yo Me quedé tranquilo Viendo como todo el mundo Despotricaba A mi hijo Eso es lo que Él se merece Fuego con todo Ahora yo no les he fallado Yo no he fallado Y eso de que yo no fallé Se los digo A los que cada día Me dieron un view A los que han ido A una actividad mía A los que Se han suscrito A mi canal A los que han confiado en mí A los que veían Los videos de Ven a correr Lo de la tacita La consulta El consultorio Más Roberto A los Fox Radio Al principio Lo que han visto Todo A ustedes Yo no les he fallado Porque mi hijo Cometió un error Y yo Entregué a mi hijo Mi único hijo Mi único hijo Lo entregué Y le dije Di la verdad Papi Y olvídate del mundo Y que sea lo que Dios quiera Que la justicia Que la justicia Haga su trabajo Tú sabes por qué Tú sabes por qué Yo tengo la frente En alto A pesar de todo esto Nadie trae Un hijo al mundo Para que su hijo Caiga preso Nadie trae Un hijo al mundo Para que su hijo Se meta en un rollo En una vuelta Y coja un rebote Nadie Nadie Trae su hijo al mundo Para que su hijo Fracase Pero tampoco Nadie trae A su hijo al mundo Para que su hijo Lamentablemente Pierda la vida Como la perdió Ese jovencito Nadie Nadie Quiere una vaina así Y le voy a decir algo A personas que he visto Que han hecho leña Del árbol caído Ojalá Dios Dios los libre De pasar por algo así A todos Todos los que dieron algo Todos Todos Ojalá que Dios los libre De vivir algo así De ver como Un país completo Crucifica a tu hijo Ojalá que Dios los libre Ojalá que los hijos De ustedes sean Hijos ejemplares Porque esto Ni a mi peor enemigo Yo se lo deseo Y mira que yo estoy Viendo algo crudo Y vuelvo y repito Es peor Lo de esa madre Es peor Lo de la madre De Joshua Omar Fernández Esta es una tragedia Que enlutó Esa familia Pero hiere a varias Familias Y no puedo irme Porque no puedo Nada más señalar A las personas Que han hablado mal O que Se han alegrado De que sucedan Cosas así También debo decir Que sujeto Oro 24 Me sorprendió Me envió Unos mensajes Muy positivos Dándome Mucha energía Don Miguel No me dejó Solo un segundo Siempre me llama La doctora Nacimo La doctora Hiches La clase política Muchísimo Me han escrito Mi gente De Villajuana No me han dejado Solo Hay muchos Jovencitos Mira lo interesante De esta situación Muchos jovencitos De 16, 17, 18 años Me han escrito Diciéndome Doctor Que mal me siento Por lo que pasa Con tu hijo Mira mami Me vive peleando Papi me vive peleando Porque yo hago esto Y ahora yo me siento mal Digo si Ve pídele perdón Y escucha siempre A tus padres Que tus padres Lo que sea que te digan Es por tu bien Vayan Yo siento Que lo que a mi Me está pasando A lo que a mi Familia le está pasando Mañana Va a servir Para que yo Sea Una Experiencia De vida Y pueda Darle aliento A alguien Que pase por esto Chedy García Gracias De verdad Wow Tanta gente De los medios De comunicación Que ni sé El mañanero Completico Les mando Un abrazo Increíble Con mucho calor Y mucho cariño A todos En general Todos en general El mañanero Manolo Mejor ni mencionar Nagüero Nagüero Mi familia El boli Saura Todos ¿Quién más? El lápiz Me dio una lección Aunque cuando son Temas de familia El tigre De verdad Sabe cómo actuar Yo recuerdo También cuando Él subió algo Que necesitaba Sangre No hay inconveniente Cuando Sabemos que Temas de familia Y una vez Publicamos Que él necesitaba Sangre Pero me dio Una lección El lápiz Y le mando Un abrazo A él Y que ojalá Que papá Dios le dé Muchos años Más de vida A doña Palín Sube más videos Lápiz Con doña Palín Bailando Que me encanta Ver esos videos Te mando Muchos abrazos Y bandera blanca De corazón Menciono algunos nombres Porque son los nombres De personas Que yo no esperaba Esos mensajes Dios te bendiga Luisín De corazón De verdad Dios Te bendiga No tengo Nada en contra Tuya que decir Porque no tengo Odio No tengo fuerza Para odiar No tengo fuerza Para enviar Malas vibras A nadie Dios te bendiga Luisín Jiménez Y Dios bendiga Filipe Rodríguez También Dios bendiga Mami Yorland Dios te bendiga Jessica Pereira Dios te bendiga No tengo fuerza Para odiar No tengo Yo nunca he sido así Y ahora mucho menos Yo todo lo que necesito Y todo lo que estoy tratando De traer A mi Son energías positivas Para poder transmitírselas A mi familia Porque las necesitan Y a seguir trabajando Y atención Y atención todos Si ustedes habían visto Un doctor Van a ver un doctor Mucho más Puesto para lo suyo Porque papá Dios Me puso una prueba Y papá Dios Nunca le va a poner Una prueba A un guerrero Que no pueda Superarla Y así mismo Y así mismo Con la cabeza en alto Como yo he recibido Todas las bendiciones Que me ha mandado Papá Dios Así mismo Con esa cabeza en alto Así mismo Con esa cabeza en alto Tengo que aprender A enfrentar los problemas Y las situaciones Que vienen Sin titubear Y dándole gracias A Dios por todo Papá Dios Tú eres el que sabe Gracias por esto Voy a aprender de esto Yo sé que pudo Haber sido peor Porque papá Dios No me ha abandonado Ni a mí Ni a mi familia Durante mucho tiempo Y yo Estoy muy agradecido De él Gracias a todos ustedes Por sus oraciones Les voy a pedir De corazón Que oren Por la familia De Joshua Omar Fernández Y que sobre todo Cuiden a su familia Hagan lo que sea Por su familia Que cuando Cuando una Una esquinita De la familia Falsea Eso da un dolor inmenso Que es irreparable Cuiden a la familia Y por la única razón Que voy a seguir aquí Por ustedes Por mi familia Y por Dios Que me dio fuerza Gracias de verdad De corazón Y Nos vemos en el mundo Nos vemos en el mundo Voy a ir Voy a ir por el mundo Con un vacío aquí Pero muy orgulloso De lo que he logrado Hasta ahora Así que de corazón Muchas gracias Por el amor Por el apoyo Y gracias de verdad Por permitirme Levantar la cabeza Y seguir adelante Vamos para adelante Gracias a todos Por estar en mi canal Gracias a todos Gracias a todos Gracias.